Me ves con esa mirada de la primera vez Tan perfecto, no encuentro defectos, mi mundo está al revés Tú tienes el físico exacto Y tienes ese orgullo intacto Tú tienes tantas cualidades, no parecen reales Tú a mí me gustas tanto Y siempre está peleándome No drama, no drama, no drama Por qué tantas peleas si terminas de mi cama No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso se viera siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, pero te me quejas tanto No drama, no drama, no drama Y siempre está peleándome Mamá, no drama, yo estoy tranquilo porque tú eres mía y nadie se compara Deja de estar negando, escondidas tú me llamas Pa' que le llegue y te lleve donde nadie sepa nada Me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así Tú tranquila, deja de llevar y vacila Que tengo pa' de baby que por mí hacen fila Tú sabes que yo soy el real killer Ellos son la cuma y yo la estrella Sigo que es la misma que ni me gusta tanto Yo conozco bien tu encanto Te juro que sin ti no aguanto Es imposible evitar, nunca te quisiera fallar por eso es que yo soy así No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de digamos? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso se viera siempre me llama A tu ese cuerpo me encanta, yeah Pero tú me quejas tanto, uh No drama, no drama, no drama Pa' que lo haces difícil, papi, coja la easy Sacó bandera blanca pa' que me hagas un kissy Es que yo no quiero pelear Porque te tienes mal En la cama lo podamos arreglar Y es que estoy dispuesta a darte lo que tú quieras Sinceramente yo solo quisiera, yeah No drama, no drama contigo Sígueme que yo te sigo Si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te hago un cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Si no subo arriba, ¿qué vas a hacer? Y si te hago un cuello, ¿qué dice usted? Que se te está olvidando Lo que te va diciendo Siempre estás peleándome No drama, no drama, no drama ¿Por qué tantas peleas si terminas de mi cama? No drama, no drama, no drama Pa' que tan orgulloso si al final siempre me llama Es que ese cuerpo me encanta, yeah Pero te me quedas tanto, uh-oh No drama, no drama, no drama Y siempre está, te llamo me No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama No drama, 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 no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama No drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama, no drama